hola hola amigos cómo están nuevamente aquí con un videíto vamos a ver está este cruce un cruce muy interesante un cruce del cual pues yo les he preguntado a varios creadores que si tenían o existía la posibilidad de que me pasaran un rojo portador de blanco recesivo me tomaban de a loco que eso casi no existe pero bueno como no me gusta quedarme con la duda amigos decidí hacer la cruza vamos a empezar con el primer paso aquí elegí un blanco recesivo macho por una hembra roja intensa bien pues aquí ya les voy a explicar el resultado muchos me dicen que van a nacer canales naranjas otros me dicen que marfiles pero todas las personas que me comentan pues creo que no han hecho esas cruzas solo es teoría y para no quedarnos con la duda amigos quiero mostrarles este emparejamiento y quiero mostrarles también si es que tenemos suerte pues el resultado para quitarnos esa duda de qué van a hacer qué saldrá si tiene buena pinta o no o para qué hago esto quiero empezar con este cruce y ya más adelante en las siguientes temporadas temporadas explicarles los siguientes cruces a realizar vale entonces ahí lo tenemos vamos a esperar la hembra ya está ya está incubando me parece que tiene tres huevos me parece vamos a ver vamos a ver bien tiene ahí cinco vale pues esperemos que estén pisados de no ser así pues intentamos la segunda apuesta no pasa nada esto no nos no nos desanime amigos están comiendo ahorita pasta roja si se preguntan que si el blanco recesivo se va a pintar de color rojo no él no absorbe ningún caroteno él esté comiendo pigmento pasta con pigmento rojo o pasta con pigmento amarillo él nunca se va a pigmentar blanco recesivo profeta rojo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.